Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milio y vamos a divertirnos un rato en Squad Busters Hoy vamos a abrir estas recompensas que tenemos aquí, de 5 llavecitas es antes de de la actualización, pero como no sé cuándo voy a poder grabar cosas de la actualización o no, pues en estos momentitos que tengo de poder grabar, pues me pongo a ello vale, abrimos este otro cofrecito, que nos da 5 duendes 9.000 de orito, que nos van a venir muy bien y 5 llavecitas vale, ¿qué tengo por aquí? Tengo para subir 2 personajes a la gallina y el motivo por el que estoy haciendo este videito vamos a coger estas 5 llaves épicas vale, y el motivo por el que estoy haciendo este vídeo es que por fin por fin, tengo la chica tanque para evolucionar a nivel super, con 3 estrellitas vale, aquí la tenemos la evolucionamos y nos viene espectacular los tanques empiezan con el modo desenfreno activado esto es una locura la verdad no os voy a engañar porque la he visto me he spoileado y es una locura luego ya en ultra pues bueno que se vaya curando los tanques es ya una barbaridad pero bueno vamos a proceder a jugar una partidita que nos va a venir super, super bien vale isla de invasión árboles y caldero de gemitas vamos a ver que tal lo hacemos vamos a cogernos a Greg Greg la verdad es que es un personaje que no me disgusta cuando defarmeo yo creo que es el mejor mira chica tanque vamos a coger ya el tanquecito vamos a coger el tanquecito donde lo tenemos aquí abajo es que que empiece ya con el este activado es una barbaridad que quieres que te diga porque golpea una exageración vamos a coger esto y no me voy a volver loco cogemos esto nita nos tanqueamos esto ahí está y vamos a aprovechar la situación de que estamos en un sitio de de tres árboles así que vamos con ello y si hace falta cruzamos el puente mirar que bien todo esto y tenemos un caldero de gemas así que vamos a aprovechar vamos a farmear todas estas cositas por aquí gemitas por aquí gemitas por allá nos viene súper bien mientras todo esto y ya va a explotar esto bien de chiripa pero nos ha venido espectacular vamos a coger las gemas antes de que se creo que no he cogido todas vamos a abrir otra llavecita y pues bueno la doctor t no es la tropa que más me guste pero bueno tenemos aquí esto pues mira vamos a por este talla 9 nos ha venido Dios a ver en este caso y nos da aquí cosas guapardas al final me meto en el hielo como un bobo pero bueno vamos a matar a estos dos interfectos y a ver si nos sale otra chica tanque vamos a darle prioridad antes el arbolito Greg Greg tenías que estar más rápido hombre que me da mucho mucho orito eso vale vamos a tirar esto por aquí no le he dado a nadie vamos a coger este arbolito y es que la chica tanque vamos a coger otro monta ah mira tiene ahí vamos a por este y vamos a por ese caldero tenemos llave pues vamos a abrir y fusionamos a la chica tanque vale nos vamos porque me ha fundido vamos a curarnos antes de ir a por él aquí estamos hay que aprovechar esto que si no vamos a matar a este vamos segundos vamos muy bien primero tenemos aquí para abrir esto no 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 sal de ahí sal de ahí vale bien y hay un caldero ahí no se ha lanzado bien mi rayo yo lo lancé a la derecha y como que no no tengo nada de curación vamos a coger esto a ver no quiero matarte en verdad yo ya voy primero pero me vienen bien las gemas para las megas y todo eso fuera de ahí monta le sacamos 30 al segundo así que nada mal primer puestecito para seguir subiendo en el ranking las copitas iba por 1700 y algo así que 10 más nos viene espectacular abrimos cofrecito que especial mira con 7 pans la verdad es que pan yo creo que la tengo de bastante mira voy a conseguir mi cuarta mi cuarta super ojito nada mal vamos a jugar una partidita más vale y mirar todas las llaves todo el oro que voy a recibir porque si te dan 1000 de oro por cada llave todas las que no he gastado es que mirar 99 épicas puedo comprar más podría comprar más es que me voy a forrar esto esto es increíble vamos a jugar darle otro tiquecito y pantano helado no sé qué necesito ahora no me he fijado vamos a empezar con Bea esto nos da 3 de orito muy bien y montapuerco de locos vamos a abrir otro cofrecito chica tanque vamos a por el tanque voy a buscar el tanque pero vaya bueno vamos a coger esto esto de aquí cogemos el tanque que el modo desenfreno está muy loco vale abrimos esto y vamos a coger a Greg no sé por qué pero vamos a ver cogemos esto es que de un cañonazo ese paga pasta no nos interesa no que mega a ver matamos a este no es lo mejor que estoy haciendo de mi vida la verdad esto no me interesa enfrentarme a él vamos a coger gallinitas y este yo creo que puede ser nuestro que este Harry Piot nuestro nuestro llavecita y ya tengo para otra más diría yo vamos a coger las abejas de bee mira que las tengo ahí arriba vamos a coger otro primo farmea esto que vamos bien y y este de aquí que nos da bastante bien de orito esto por aquí estoy esperando me quiero quedar por aquí porque tengo dos bees entonces me interesa coger las abejitas mira acaban de salir ya me he fijado y cogemos las estas abrimos cofre uff chica tanque como logre fusionarla va a ser una locura eh segundos tengo esto vale la pena es que no voy a tener mira chica tanque es que empieza con el modo desenfreno tío es que empieza con el modo desenfreno que es una locura y la fusionamos tío este vente para acá te está farmeando nos ponemos primeritos es que es un abuso eh es un abuso esta chica tanque la verdad voy a fusionar a Bea la pena es que aquí uff tiene dos chicas tanque en ultra pero que me estás contando como me estoy enfrentando no tengo no estoy tan cheto como para que me enfrente con chicas tanque ultra ¿no? no 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 tiene mega tiene mega me tengo que ir que chica tanque en ultra está muy bien pero no es aquí la panacea no es a que me han matado vamos a coger esto que me puede dar cositas vamos a quedarnos aquí tranquilitos me matan tío necesito abrir otro cofre es que que es mejor segundo no el modo desenfreno de esas es de lo segundo puesto genial genial primer y segundo puesto en este videito con la chica tanque es eso es un espectáculo con 91 gemas nada más pero es que había uno con la chica tanque en ultra tío y llevaba dos encima dos y yo creo que una de ellas mínimo fusionada es que eso también es de suerte ha debido de abrir una llave de fusión y la ha venido Dios a ver cogemos a Colt lo subimos y cogemos esta mega más que no sé cuánto van a dar por las megas ah no creo que dan mil por cada unidad mega yo llevo 127 bárbaros quemados 127 mil de oro me vuelvo loco y es que va sumando con todas estas que tengo aquí no tengo bruja kitsune es una pena porque no me la dan pero tampoco me está saltando la del rey royal aquí para comprar no descarto hacer la locura del re-roll y a ver si me sale en algún punto le he dado ahora pero no descarto hacerlo mínimo una vez al día hasta que salga la actualización que faltan tres días en mi caso vale estoy grabando esto el día 11 entonces me falta 12 13 14 para que salga bueno el 14 ya sale pero bueno me entendéis que quiero intentar conseguir la skin de manera gratuita y nada chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada no habéis llegado hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis